Viene más en carácter técnico, conozco ya el trabajo que está haciendo este equipo encabezado por Adrián Epifanio, al cual felicito. Este compromiso que tiene este equipo en el trabajo, que ya hace muchos años que se realiza, me veo por demás satisfecho. Es una propuesta muy interesante, en un lugar muy complejo, en un lugar de la ciudad donde siempre las cosas fueron quedando, como por Descartes, entonces la idea de intentar generar un orden a partir de las estrategias de crecimiento, en esa complejidad me parece por demás interesante. El arquitecto Epifanio, en parte de la locución, hacía referencia de que esto debe ser una política de Estado departamental, una política pública departamental, independientemente del gobierno que venga, ir manteniéndolo. ¿Pasa por ahí? Ahí ya te busco la otra parte también política. Sí, sin duda. Creo que estas cosas donde tenemos que tener coincidencias, donde tenemos que tirar para el mismo lado, para que las cosas salgan. Cuando hay una propuesta de este tipo, creo que no cabe más que apoyar y seguir para adelante. Obviamente, después de un estudio muy minucioso, se puede encontrar algún aporte para hacer. Me llamó la atención, que me parece bueno la cantidad de suelos urbanizables que hay. Pienso ahí, entonces, en cooperativas de vivienda. Pienso que los relojos de la gente puedan tener un lugar en el centro de la ciudad. Entonces, hay mucho para seguir investigando. Pero creo que en sí el trabajo, lo vuelvo a repetir, es excelente y nos deja las puertas abiertas para un crecimiento sostenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.